Después de tocar los mil puntos, el riesgo país cayó, bajó y el dólar se estabilizó y en Washington empezaron a quietarse los mercados. Cierta tranquilidad ganaron, seguramente pasajera, lo veremos, a raíz de dos encuestas del panorama electoral. Una de la consultora Elipsis, que la da ganador a Mauricio Macri en el ballotage, y otra de la consultora Sinopsis, estamos con el director de Sinopsis, Lucas Romero, politólogo. Muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí. Gracias, Luciana, por la invitación. Bueno, este panorama que le llegó a los mercados, esas entidades abstractas en Estados Unidos. ¿Qué dicen estas encuestas que ustedes hicieron? Sí, no conozco en detalle el trabajo de Elipsis, escuché que efectivamente ellos también les daban cierta mejora. En nuestro caso, lo que registramos en este relevamiento de junio es algo que ya habíamos registrado en mayo, el mes anterior, que es una pequeña recuperación de la imagen del gobierno, una pequeña recuperación de las expectativas, y si se quiere, un poco yendo también a la causa que pueda explicar esto, una caída de la preocupación por la inflación. Digamos, en nuestros relevamientos, mayo y junio fueron dos meses de recuperación del gobierno en estas materias, y en algún punto están reproduciendo un fenómeno bastante similar al que vimos en noviembre, diciembre del año pasado. Veníamos de un septiembre y octubre de mucha turbulencia económica, con una economía que arrojaba mucha incertidumbre. Vino la estabilidad financiera, se calmó el dólar, apareció el G20, un diciembre mucho más tranquilo de lo que se esperaba, y eso generó las condiciones para que el gobierno recuperara terreno. Comenzó el 2019 y nuevamente empezamos a ver una tendencia de deterioro en términos de popularidad, de expectativas, de preocupación sobre todo por la inflación, y mayo y junio pareciera replicar aquel binomio noviembre-diciembre. Inflación a la baja, aunque sea en una diferencia mínima, implica un cambio de expectativas en la sociedad. Sí, no hay problemática más corrosiva en términos de opinión pública que la inflación, porque, fíjate que cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es el principal problema que afecta al país, en abril el 44% nos dijo la inflación, dentro de un listado de problemáticas que estaban incluidas, la inseguridad, la corrupción, la salud, la educación, el desempleo, es decir, dentro de un complejo muy variado de preocupaciones, el 44% mencionaba el aumento de precios como principal problema que afecta al país. ¿Y hoy? En estos dos meses ese porcentaje bajó, 40 en mayo, 37 en junio, sigue siendo alto, sigue siendo la principal preocupación, pero en todo caso pudiera explicar por qué el gobierno empezó a recuperar algo de terreno. ¿Cuánto ha crecido la imagen positiva del presidente Mauricio Macri? Desde el pico de abril, que fue el peor registro, no solo del año, sino de todo el ciclo Cambiemos, 23% de aprobación el desempeño del gobierno, en este registro de junio llegó a 29, es decir, 6 puntos de recuperación de la imagen positiva, cae más o menos lo mismo la imagen negativa, es decir, el diferencial se ajusta por arriba y por abajo, y esto muestra a un gobierno que mejoró respecto de dos meses atrás, pero que sigue estando en una situación muy desfavorable en términos de opinión pública, porque más del 50% desaprueba la gestión de gobierno, y apenas el 29% la aprueba. En relación a la fórmula, Alberto Fernández, porque Mauricio Macri lo están midiendo solo, todavía no hay candidato a vicepresidente, en el caso de Alberto Fernández, Cristina Fernández, lo miden como fórmula. Sí, por la implicancia y la importancia de la figura de Cristina Fernández. ¿Cómo se está comportando su imagen negativa y positiva, y la voluntad de votarla? A ver, yo ahí para describir un poco el fenómeno, yo creo que en abril, mayo del año pasado, se inició un proceso económico que fue muy corrosivo para el gobierno, fue erosionando la popularidad del gobierno, fue afectando la imagen de los dirigentes del oficialismo, y depositó la imagen de Mauricio Macri a comienzos de este año en una situación bastante similar a la de la expresidenta, con una imagen negativa superior al 50% y con una imagen positiva en torno al 30%. Creo que en ese comienzo de año se generaron las condiciones para que empezara a aparecer en la opinión pública cierta demanda de una nueva alternativa. Empezó a crecer la idea de, bueno, ni Macri ni Cristina. Claro, Macri y Cristina, vistos muy negativamente, es lo dos. Lo que yo llamo el agotamiento de la grieta. Fracasó uno, fracasó el otro, queremos algo nuevo. Ese porcentaje de la población del electorado, que a comienzos de año empezó a representar cerca del 40%, empezaba a reclamar una oferta. Ahí empezó a aparecer una serie de figuras, apareció este espacio de alternativa federal, intentando la baña en el verano, intentando construir una oferta. Bueno, yo creo que esa oferta finalmente no estuvo, no apareció, y ese electorado, que en algún punto reclamaba que haya alguna alternativa, lentamente empieza a reacomodarse y a reubicarse en función... De los polos. De los polos, ¿no? En función de este conflicto tan dominante en la escena política argentina, tan ordenador de preferencias, que viene siendo el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo. En este proceso que describo, lo que venimos viendo en las últimas mediciones, y lo pongo en estos términos, si uno combina la intención de voto de Macri y la intención de voto de Cristina, en abril combinaban para un poquito más de 60%. En mayo combinaban para casi 70%. Se están quedando con todo, claro. En junio están por encima del 70%. 73% combinado. Sí, sí. La intención de voto de Macri. Es decir, el proceso se va polarizando. Los electores que en algún punto habían ido a buscar una alternativa distinta, ven que esa alternativa no está, y vuelven a posicionarse seguramente no con satisfacción, no con alegría, más con desgano, y más mirando lo que rechazan que lo que apoyan. Sí, es pasto o pollo esto que se dice, ¿no? Van a tener que elegir entre dos opciones. Fíjate que curioso, ¿no? El 47% de los votantes de Cambiemos, de Mauricio Macri, cuando uno le pregunta, bueno, ¿cuál es la motivación? Si cree que el gobierno le va a resolver los problemas, si reconoce y se siente identificado con el espacio político. Una serie de motivos. El 47% señala que vota Cambiemos porque no quiere que vuelva el kirchnerismo. Claro. ¿Y en el caso del kirchnerismo? Y en el caso contrario, no es tan alto, pero el 38% de los que votan a la fórmula Fernández-Kirchner dicen que votan a Fernández-Kirchner porque no quieren que siga Mauricio Macri. Es decir, el nivel de rechazo como motivador del voto, en un escenario en donde las dos principales figuras desde el escenario político, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, tienen más nivel de rechazo que intención de voto. Claro. Ahora, en términos, bueno, de cara a una primera vuelta y eventualmente un balotage, ¿cómo se comporta la intención de voto? Bueno, es interesante e importante destacar que cuando uno hace mediciones, uno plantea diferentes escenarios. Ahora, de ninguna manera nosotros los investigadores podemos evaluar escenarios de primera vuelta o de balotage sin tener incorporado en esa evaluación el efecto que pudiera tener la primaria sobre la dinámica. A ver. ¿Qué quiero decir? Yo le pregunto a la gente, ¿quién va a votar en la elección general o a quién va a votar en el balotage? Sí. Ahora, el resultado que imponga la primaria, que ponga en el escenario la primaria, va a tener un efecto sobre la dinámica. Y eso es difícil de medir. Y entonces, las paso, a ver, pero las paso en el medio todavía está muy desplazado. Por eso digo, tu pregunta es una pregunta muy importante y muy interesante porque creo que la primaria se ha vuelto en este escenario tan incierto una elección clave porque no va a ser una encuesta, va a ser un censo que le va a dar mucha información al elector. Ahora, pero Lucas, en esta relación, vos hablabas bien, con mucha precisión de la oferta. O sea, no está muy claro qué oferta va a haber en esa paso todavía porque el peronismo alternativo no se sabe cómo juega, masa no se sabe cómo juega. Entonces, ¿qué tipo de estudio se hace ahí? En esa, digamos, desarticulación de la oferta alternativa a Cambiemos y al kirchnerismo, estamos viendo este escenario más polarizado y de cara a una primaria tenemos por encima del 33%, perdón, la intención de voto a Mauricio Macri, 36,6 si no recuerdo mal, 39,1 la intención de voto a la fórmula Fernández Kirchner. 33, 39... 39, 33. 39, 33, sí. Es un poco menos de 7 puntos la diferencia. Son 6 puntos aproximadamente. Sí. Que es una diferencia que se viene mostrando en las últimas mediciones. No es una novedad que, antes con la expresidenta como candidata, ahora con Alberto Fernández, ya veníamos viendo un cierto margen, digamos, de distancia para esa primaria. Yo creo que esa expectativa se va a ir construyendo de acá a agosto y posiblemente no sea determinante para las posibilidades del oficialismo. En algún punto ya el oficialismo probablemente descuente que la primaria va a ser un escenario de derrota. Si es un escenario de triunfo, será un resultado por encima de las expectativas que seguramente lo potenciaría de cara a la general. Creo que la clave en la primaria va a ser la distancia. ¿A qué distancia quede el oficialismo de esa fórmula Fernández Kirchner y quizás te agregaría si esa fórmula Fernández Kirchner logra o no superar el 40%? Si se mantienen estos valores, nosotros estamos proyectando que posiblemente la primera vuelta también pueda ser un escenario de derrota, pero lo que nos están mostrando los escenarios de Balotage es que allí la paridad está dentro de los márgenes de error. O sea, vemos un escenario de segunda vuelta de mucha paridad que en nuestro último relevamiento le da una ventaja a Mauricio Macri de 1.4 en ese escenario de segunda vuelta. O sea, en el Balotage, el famoso partido Balotage en el que se ha convertido Cambiemos, por lo menos así le funcionó en 2015, beneficiaría... Pareciera seguir existiendo todavía una mayoría que se inclina más por evitar el regreso del kirchnerismo que por darle continuidad a Mauricio Macri. Ahora, Lucas, aquí hay un nuevo componente que complica las ecuaciones que es la provincia de Buenos Aires, la fórmula Kicillof-Magario versus la fórmula de la gobernadora vial, Daniel Salvador, eventualmente. Porque no hay Balotage en la provincia de Buenos Aires y no está tan claro que si, como lo explicaba hoy Martín Rodríguez Llebra, que en el contexto de esa elección primaria en la que coinciden la primera vuelta presidencial con la única opción que tiene la gobernación de Buenos Aires, cuando la fórmula de la gobernadora Vidal, que sola mide mucho pero con la cara de Macri al lado no mide tanto, pueda ganar esa elección. Sí, los británicos dicen first pass the post, primero que cruza la línea. Ese es el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires, no hay Balotage y eso lo obliga a Vidal. Yo creo que a Vidal le afectan varios fenómenos. Porque una pregunta, Lucas, en este encuentro que ustedes lanzaron ¿estaba contemplado este escenario de la provincia de Buenos Aires? Sí, incorporamos una pregunta solamente a los efectos de investigar el escenario para consumo propio, no para divulgar. ¿Por qué? Porque la dificultad que tenemos o que tienen hoy los investigadores, que tenemos los investigadores para medir el escenario en la provincia de Buenos Aires, es que no hay oferta. Independientemente de Vidal o de Kicillof, el resto del espectro está bajo estudio. Las otras fuerzas todavía no tienen candidatos, no sabemos qué oferta va a haber alternativamente a ella. Y es difícil medir porque estaríamos midiendo un Balotage cuando no va a ser un Balotage. ¿Qué es lo que está pasando, o lo que estamos viendo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? Nuestros últimos estudios hechos en la provincia nos muestran que Vidal tiene mejor intención de voto que Kicillof. Nuestro último estudio, que ya tiene un par de semanas atrás, Vidal tenía una intención de voto de 35, Kicillof 33. En un contexto en donde Cristina estaba más cerca de 40 y Macri por debajo de 30. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta Vidal? Y que, digamos, es difícil de medir. ¿Cuál va a ser el arrastre? Cuando decimos arrastre es, digamos, ese proceso por el cual uno vota la boleta completa y, lógicamente, quizás se esté eligiendo la primera categoría presidente, pero eso arrastra al resto de las categorías porque no corta la boleta. Eso que se llama fenómeno de arrastre, posiblemente la perjudique a Vidal si Macri sigue midiendo lo que hoy mide en la provincia de Buenos Aires y quizás beneficie a Kicillof si la intención de voto de la expresidenta o de la fórmula Fernández de Kirchner se mantiene elevada. Esto es difícil de medir, entonces creo que la dificultad viene por un lado por ese lado, pero además creo que Vidal enfrenta, a diferencia de Macri, una posición muy unificada en la provincia. Yo digo que, digamos, para los cálculos y la estrategia electoral de Vidal, yo creo que el oficialismo en la provincia debe estar pensando en la necesidad de sacar por encima el 40% seguro como piso para poder ser competitivo y para poner en el contexto que representa eso, recordemos que Vidal fue elegida gobernadora con el 39% de los votos. Claro, cuando todavía no había una gestión y errores cometidos y críticas en sobre la mesa. Deberá estar sacando más votos de los que sacó en 2015 y habrá que ver, insisto en esto, cómo queda confeccionada la oferta opositora en la provincia para ver si es 40, 41, 42, 45, 48 lo que va a necesitar Vidal para ganar la elección. Lucas, ¿tienen información en relación a los votantes de la provincia y sus preocupaciones? Decías que a nivel nacional la preocupación era la inflación. En la provincia, el hecho de la obra pública que tanto desarrolló la gestión de Vidal, ¿puede torcer el voto a favor de Vidal? Puede ser un factor que influya, sobre todo porque hay mucha obra pública que se está mostrando y se está haciendo y terminando de hacer, sobre todo en el conurbano. La dificultad que enfrenta el gobierno es que si hay un lugar en la República Argentina que se vio afectado por este proceso económico recesivo, es claramente el conurbano. Es un área en donde hay un tejido industrial muy endeble, digamos que muchas veces requiere de cierto subsidio para subsistir. Entonces, el impacto en términos inflacionarios y en términos de empleo, que incluso uno lo puede ver en las propias cifras del INDEC, en el conurbano fue incluso mayor que en el resto del país, lo cual esto lo pone en un contexto mucho más adverso al oficialismo para enfrentar la elección. Los ciudadanos del conurbano distinguen que la obra pública viene de la gestión central de la provincia y no del intendente y también tienen información como para distinguir que el condicionamiento de la falta de cloacas tuvo que ver con gestiones peronistas de la gobernación de Buenos Aires durante décadas. Sí, posiblemente. Hay un fenómeno muy curioso que se produce en Gran Buenos Aires. He participado en estudios cualitativos, trabajábamos para un candidato a gobernador hace mucho tiempo y de los estudios nos surgió la conclusión de que le recomendamos a esta persona que no hable más de bonaerense, que no le hable a los bonaerenses. Esta persona le hablaba a los bonaerenses. No le hable porque no existe la identidad bonaerense. El bonaerense no se reconoce como bonaerense. Es un fenómeno muy particular que sucede en la provincia de Buenos Aires porque el 66% de la población bonaerense vive en el área metropolitana, consume medios nacionales y está más mirando a la Casa Rosada que a la Casa de Gobierno de La Plata. Ah, un otro interesante. Esa cercanía produce una distorsión que quizás sea el motivo por el cual muchas veces los liderazgos bonaerenses se mantienen casi al margen de lo que sucede a nivel nacional. Recordaremos el caso de Scioli, que él conservaba cierta imagen mientras la imagen de la expresidenta se deterioraba. Algo de esto estamos viendo en Vidal, que ciertamente permanece algo al margen del deterioro de la imagen del presidente. Mucho tiene que ver a dónde mira el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, que en su gran mayoría está cerca de la ciudad de Buenos Aires y mira la ciudad. De hecho, creo que el oficialismo también está aprovechando esto, mostrando las propias obras en la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que plantear. El Paseo del Bajo puede ser algo valorado desde el conurbano porque lo siente como propio. Totalmente. El soterramiento, no, la obra sobre el Mitre. El viaducto del Mitre, claro. El viaducto del Mitre que mejoró el transporte de acceso desde el conurbano. Es decir, creo que ahí el gobierno está tratando de aprovechar esa particular composición que tiene el electorado bonaerense, que está muy vinculada con el gobierno nacional por proximidad y que tiene cosas negativas, como esto de estar mirando la situación económica nacional, pero por otro lado quizás aprovechar esto de que pueden ver obras quizás que no son del distrito y que puedan llevarlos a tener alguna simpatía por el gobierno. Última pregunta, Lucas. La figura de Alberto Fernández al día de hoy, después de ya transcurrido unos cuantos días del lanzamiento de la fórmula, con la ex vicepresidenta corrida al lugar de la vicepresidenta, ¿le sumó votos, le sumó puntos? A ver, efectivamente nosotros vimos un incremento en la intención de voto de ese espacio, quizás más asociada a lo que comentábamos hace unos minutos atrás de mayor polarización del escenario. Yo no sé si lo atribuiría a la figura de Alberto Fernández. Ahora, yo creo que la decisión de promover a Alberto Fernández como candidato a presidente es una decisión más política que electoral. No creo que la expresidenta haya elegido una figura que por su propia naturaleza atraiga más electorado. Creo que es una figura que está elegida para conseguir un objetivo político, que es una mayor unidad en esa oferta del peronismo y que efectivamente esa mayor unidad tenga un correlato electoral. No sé si efectivamente a Alberto Fernández le va a traer más votos, lo que sí probablemente haga Alberto Fernández es atraerle más actores del peronismo y eso posiblemente sí se traduzca en más votos, que es lo que creo que está sucediendo con este encolumnamiento que estamos viendo de algunos actores del peronismo detrás de esta fórmula. Bien, muchísimas gracias, Lucas Romero. No, por favor.